Atención, este juego tiene una cierta admiración por los Omnichs y alias, además de explotar y destruir todo lo que tú quieras, se recomienda discreta Hola a todos y bienvenidos a un video random, aquí estoy jugando Magpixel, un juego bastante extraño y un fail En realidad es un fail, pero no en el modo malo, sino que en el modo bueno, porque en serio, si es un fail, van a tener que esto, en serio Click to start, ok, no he jugado antes, así que no sé qué pasará, pero sí he visto un par de videos y por eso lo he pillado bastante fail Pero no me acuerdo cómo se hacen los niveles ni nada, ok, este soy yo, ok, vamos a apretar el botón y me cae una roca, bien Ok, story mode, extras, ok, story mode, no sé si la música está un poco alto, a ver Ahí sí Ok, chapter one Ok, tengo que tirar al niño por aquí y pateo al niño y me tiro yo, bien Ok, podemos ir a cualquier puerta Ok, voy a ir aquí ¿Y qué es eso? Chapter one, round one Easy comb, easy boom Salvar el día Ok, hay una isla y está en el medio de la nada, ok, hay un, esto supuestamente es un hot dog que es la bomba Ok, voy a hacer esto y pasárselo al tipo Ok, no puedo, voy a dejarlo aquí ¿Qué? No, pero ¿qué está haciendo? Explota todo, bien Y lo más fail es que aparece un ovni por ahí, un ovni Y ahí también, bien Por la ventanilla Ok, vamos a ver Esta hacha se la voy a pasar a la señora ¿Qué? ¿Qué? Ok, explota todo Bien Esto es un tosco creo A ver Esta vela La voy a poner No sé, la voy a poner aquí A la estatua Ok, no sé No sé qué ha hecho Bien Bien, bien, bien Ha funcionado A ver, un volcán Puta, aquí va a ser erupción Si es que hago algo mal A ver Agarro el hueso Y se lo doy A esta señora No sé por qué hay una vaca Ok No sé qué he hecho Y explota todo Bien Todo un tren Y no faltaba el ovni por ahí arriba A ver Esta Mandíbula No, no, no ¿Cómo se llaman estas cosas? Se me olvidó el nombre Bueno, ahí está la bomba Voy a dársela a este señor ¿Pero qué? Ok, se la ha quedado en la pierna Ok Bien Y salvo al día Ok Esto parece un colegio O una universidad No sé Muy bien A ver A ver ¿Qué pasa? No Toma Toma ¡Nie! 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 Ok Agarro el aspecto feo Y puta La alicera Lo tiro por la ventana No Apreto la ¡Noooo! A ver A ver A ver Este botón Ok No sé qué ¿Lol? ¿Y por qué se da la bomba? Bien Lol Lol Ok De nuevo la isla De nuevo la isla Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer en la isla? Ok Hay algo Que no vi Un alien Fumando No sé No sé qué Explota todo O sea ¿Qué? ¿Qué estupidez es eso? ¿Qué? Ok Vamos al hospital ¿Se puede? No 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 le pegues ¿Qué es esto? Ok Vamos a ver El hacha ¿Qué hay aquí? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Y explota todo Bien El volcán A ver Voy a darle a la vaca A ver si Ok No No pasa nada ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Por qué? Y explota todo Ok A la isla De nuevo ¿Qué pasa si le doy la bomba Al alien? Bueno Quizás me explote No sé qué está haciendo Creo que estáis Comiendo ¿Quiere mostaza? LOL Bueno Aquí hay que hacer Cualquier estupidez Y salva del día Ok El hospital de nuevo Vamos a ver Aquí primero ¿Y por qué se está Sonando la nariz? Y explota todo Me suena la nariz Y explota todo Nunca más lo voy a hacer eso Volcán Quizás le tenga que dar El hueso A la vaca ¿Qué está haciendo? Ok Explota todo No En serio No Tengo idea El hospital Ok Y si le doy El hacha No sé si se lo doy a la señora A ver si se lo doy al tipo No No me deja dárselo Ok A la señora Otra vez Me va a explotar Eso ya lo hice Ok El volcán de nuevo Es que aquí Aquí estoy pegado No sé qué Pero la tengo que hacer Insert y LOL ¿Por qué se tira? Claro Y tengo que tirarme Para salvar el día Pero no me salvo yo Ok Vamos a ver No No puedo hacer nada No puedo hacer nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Lol? Ok Creo que tenía Tenía la bomba En su cuerpo Y bueno Sí Salvé el día Y bueno Este gameplay Solo era para mostrarles Este fail De juego Que quizá ya muchos conocerán Pero en serio Es un fail Return Replay Stats Ok Return Y bueno Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Nomás Quería hacer un gameplay Cortito Para no alargar esto más ¿Qué pasa si me voy aquí arriba? Ok ¿Qué me pasa si me tiro a la ventana? Ok Me electrocuto bien Ok Pues aquí lo dejamos Se despide este tipo Y Aliens everywhere Chao